¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Nosotros aquí de regreso con contenido de Armored Core 6, Fires of Rubicon. Bueno, para hoy tenemos varias cosas. Voy a estar subiendo una serie de videos que es la secuencia básica para hacer las historias. Para que conozcan toda la escena, lo que tienen que sacar, o sea, los reportes de batalla, las piezas ocultas y, bueno, que vayan viendo los cinemáticos y todo eso. Va a estar separado en una playlist de un video para ciertas misiones, las que son muy cortitas, van todas juntas, si no tienen mucha historia. Obviamente le voy a editar todas las veces que me matan los jefes, pero también voy a subir esas compilaciones de esta vez, esta vuelta, cuántas veces me mató el jefe para que no se frustre. La filosofía detrás de esta serie de videos no es así te lo terminas, o esta es la única manera de hacerlo, o esta es la mejor manera de hacerlo. Esta es solamente una manera de hacerlo en donde no vas a gastar muchos créditos al inicio y vas a estar utilizando lo que te vende la tienda o lo que vayas consiguiendo con el mismo avance del juego para modificar el robot. Técnicamente, y siempre se ha podido, porque esta es una serie ya con este 16 juegos, pero en los 15 juegos previos, te puedes terminar todo el desgraciado juego con el robot que te dan desde el principio sin modificarle absolutamente nada más que el color y ponerle tu estampa ahí en las piezas para que todo el mundo sepa quién lo va pilotando. Bueno, pero no creo esta vez intentar aventarme a hacerlo, porque no me da ya el estómago, ya no tengo la paciencia. Y hay ciertas cosas en particular de esta versión del juego que no me agradaron mucho. Entonces lo vamos a jugar para PvP, ya se terminó, vamos a hacer los videos para las tres vueltas. Y vamos a estar rotando contenido de los encuentros de PvP, porque ya una vez que encuentras todas las piezas, ya que hagas varias construcciones y todo lo demás, va a haber tutoriales para eso. Este video es principalmente, va a estar al principio de la playlist, para que sepan de qué va. Bien, aquí nada más estoy repitiendo esta escena, la van a ver con otra configuración de robot, con otras armas, cuando lo estamos jugando la primera vez, o sea, lo que vendría a ser la primera vuelta. Porque todavía no traía esas escopetas y ahorita ya trae un mejor, bueno no mejor, un generador con más capacidad y trae ahí otras cosas que no vas a tener en esta escena. Porque resulta que no saqué bien los registros de batalla. Entonces, como no te los vuelven a dar y como no te marca quién sí y quién no, excepto la primera vez que los matas que tiene un símbolo al lado del lock, del personaje. Pues bueno, nos tuvimos que venir a repetir esta escena a ver cuál de los fregados grupos de enemigos es el que me hizo falta. Y comentaba en otro video, el inconveniente de esta mecánica es que no puedes entrar, matar al enemigo que te hace falta y salirte. Necesitas entrar a la misión, encontrar el mono que te hace falta, matarlo, y si hay jefe, tienes que hacer el jefe. Y si está al principio de la misión y te tienes que aventar toda la misión, pues peor aún. Porque tienes que aventar todo, todo completito si es que te llegó a hacer falta. Por eso es esta guía. Entonces, esta tenganla presente porque les voy a mostrar ahorita cuáles fueron los que me hicieron falta. Y de hecho, me matan en este rol porque andaba jugando muy descuidado por lo mismo de cuál es el que me hace falta, cuál es el que me hace falta, sin poner mucha atención. Abusando del autolog, abusen su autolog. No les va a enseñar a jugar mejor, pero para terminarse el juego, si lo único que buscan es presumir, me lo pude terminar, utilicen el autolog. Trivializa completamente todos los jefes del juego. Ya no necesitas maniobrar un montón, te la puedes pasar pegado al piso. Y muchas de las veces que los jefes te van a matar es porque tienen una mecánica tipo Elden Ring donde dicen, no, te voy a pegar a fuerza, no me importa que tú sepas que estás a la distancia adecuada, le voy a dar un poquito más de rango al ataque. Porque hasta eso From Software no hace trampa a la hora de sus juegos. Entonces, ahora que metieron una opción para que tú ataques en Melee, y que dependiendo de tu impulsor es el rango que va a tener ese ataque de Melee, y que si dejas oprimido el ataque de Melee, te dé el rango máximo y hace un solo mazapanazo más grande, los jefes también lo pueden hacer, pueden alargar la duración de sus ataques, lo que vendría a ser sus ataques de Melee, lo pueden alargar lo necesario, y ellos tienen diferentes stats que un Armor Core, que un robot de los que tú manejas. Entonces, por ejemplo, lo que provoca es que el PvP cuando te toca otro Armor Core de jefe, que tú sabes que lo puedes armar, que las piezas te los van a dar, es Armor Core clásico. Lo puedes jugar sin el autolog, sin ningún problema, porque sabes que la energía se le va a acabar, se le van a acabar las balas, cuál es el rango que tienen sus armas, y cuáles son las debilidades que tienen sus piezas. Pero los jefes tienen piezas especiales, sobre todo los que son gigantes o los que son monstruos, de un cierto tipo, ellos tienen su propio booster. Entonces, si bien tú también puedes con un par de ataques provocarle un aturdimiento a un Core enemigo, necesitas aterrizar todo y tiene una duración. Los stats de los jefes son mucho mejores que los tuyos. O sea, te pueden hacer un lock donde te pegan con un ataque y te quedas stuneado, y después te pegan con otro ataque, que se sacan de las nalgas y te vuelven a stunear. Y de ahí cambian. Y si lo necesitan, porque lo he visto, y en las compilaciones de las veces que me han matado lo van a ver, sus lanzadores de cohetes o de misiles tienen más de un proyectil. No son como los tuyos, que es un solo disparo y ya se acabó. Tienes que esperar hasta que recargue. No, los de ellos tienen un clip. Y hasta que no se terminan ese clip. Y depende de la secuencia, la parte de vida en la que estás. Bueno, esta es la parte que en el otro video sí se... O bueno, es que este de hecho ya lo había grabado, ya lo había subido. Sí se indicó, pero cuando hice la regrabación de todo, no le atiné a los monos que eran, o aparentemente me mataron y no me los contó, que son estos tres de aquí. Ahí dice. Registro de batalla adquirido. Registro de batalla adquirido. Son estos tres. Y registro de batalla adquirido. Eran los únicos tres que hacían falta. Bueno. Entonces, está mencionado en el primer video que se subió, pero en esta serie aparentemente no me los contó. Por alguna razón, a la hora que edite otra vez este video en el orden en el que va, que hay otra cosa de esta serie de videos. No es que lo tengas que hacer así y tú puedes decidir no agarrar ninguna mejora de sistema operativo. Eso, no sé, en mi propio consejo no tuve cuidado, me pegó la explosión y ya no tenía suficiente vida para hacer esto. Al hacer la arena, te van a dar chips para poder mejorar el sistema operativo de tu robot. Entonces, las mejoras que vean que no son universales, porque yo escogí algo para mejorar las escopetas y mejorar los misiles que trae este robot. Porque con eso nos vamos a ir prácticamente toda la historia y solo en un par de ocasiones se va a cambiar. Pero se va a cambiar por otras armas de energía o por otras armas de tipo cinético. Bueno, no es a fuerza que lo tienes que hacer así, pero recomiendo que lo hagan en ese momento para que tengan los chips, para que vayan mejorando su robot. Porque el sistema de mejoras de sistema operativo tiene esta peculiaridad. Aquí lo que mencionaba, si te matan tienes que volver a ir a buscar los robots que te hicieron falta para sacar los reportes de batalla. Y no, se te pierden y es probablemente lo que me pasó en la primera vuelta con alguno de los otros anteriores. Bueno, va a estar subida la lista en el orden en el que se juega, en el orden en el que aparecen las misiones para sacar el final más feo, digamos, el de los fuegos de Raven. Donde destruyes el mundo. Y este juego tiene New Game Plus, como ya es familiar para... Bueno, de hecho todos los Armor Cores desde el principio tuvieron New Game Plus. Pero este tiene la peculiaridad que cambian las misiones, cambian lo que pasa dentro de las misiones y cambian ciertos diálogos ahora sí de acuerdo a las decisiones que tomas. Son tres finales diferentes, vamos a empezar con el peor. Y este... Aunque los puedes hacer en cualquier orden, te puedes ir por el intermedio primero y después por el final feo. Y el último final necesita que hayas visto los otros dos previamente para que te den la opción a seleccionar ciertas decisiones durante la historia. Entonces, esta serie va a ser fuerte de spoilers en el sentido de que no voy a cortar la historia. Se van a quedar todos los cinemáticos. Tal vez haga... No le veo sinceramente mucho el caso, pero si quieren verlo, podemos hacer uno de historia con las calcomanías ya todo terminado. Porque después de que lo terminas una vez, vuelves a hacer todo y ya lo haces con tu robot tal cual es. Y al contrario de otros juegos, aquí los cinemáticos sí los puedes repetir. Y no necesitas terminar el juego, no necesitas pasar la escena para saltártelos. Entonces, si quieres usar esta serie de videos como un tutorial, digamos, de cómo jugar todo el juego porque nada más te interesa sacarlo rápido para hacer el PvP. o te interesa platinarlo rapidito para presumir con tus amigos que ¡eh! ya me lo platiné. Me vi guías en el internet, pero no lo digo. Pues, todos los cinemáticos se los puedes saltar y después ver toda la historia con calma. El único compromiso sería... Bueno, este es el canal en español. Si quieren que haga una compilación de todos los videos con los diálogos en... Con los subtítulos, porque no tiene el idioma. El idioma es hablado en japonés o en inglés. Pero los subtítulos sí vienen en español y vienen en un montón de otros idiomas. Eso también es padre de parte de From Software. Que ya se está tomando el problema... Digo, ya se está tomando la molestia de traducir sus juegos, por lo menos para lo que es mercado latinoamericano, lo que es a portugués y español de Latinoamérica. Porque tiene una versión de español, los subtítulos de español de España. Y tiene una de Latinoamérica. Entonces, para los que no les guste sufrir. Ya lo demás, luego hacemos una revisión. Porque me falta a mí el tercer final. Estoy en proceso de hacerlo. Se van a ir subiendo los videos, ahorita sí, varios de un jalón. Para que sirva de algo. Porque aunque se vea relativamente fácil, y aunque el build que se presenta en estos videos, la verdad está rotísimo. Porque cubre todos los aspectos a mediano, corto alcance y largo alcance con los misiles. Entonces, el resto sí son manos. Como quiera que sea, necesitas un montón de manos para que todo lo que ves en pantalla funcione. Y aquí, este jefe, lo pasé de chulo. Ya nada más les voy a mostrar cómo si siguen la serie de videos. Los premios, más o menos alrededor del inicio del capítulo 3, ya deberían haber llegado al nivel 5 de premios de los pases de batalla. Y la recompensa que les van a dar es un núcleo, una pieza de pecho, que es de la serie Alpha. Esa es la primera que te van regalando. Y pues bueno, ya saben. Déjenle ahí su suscripción, denle follow al canal. Consideren seriamente hacerse miembros, porque en Armor Core, todos los que se suscriban, ahorita, antes del 31, son los que me va a avisar el juego. Ahí está el reporte que hacía falta. Van a aparecer como etiqueta sus nombres en el robot, dependiendo de su nivel de suscripción. Entonces, así como se ve ahí el seto en las etiquetas, así también se va a ver sus nombres. Van a ir en la parte de enfrente, dependiendo del robot. Se pueden modificar. Todos los suscriptores van a ir. Los charalitos van a ser los más chiquitos. Las marsopitas van a estar en lugares más visibles. Y los tiburones cibernéticos. En lo que más se vea en los cinemáticos, para agradecer su apoyo, como siempre. Sin más, me despido. Y ya saben, espero que disfruten la serie de videos. Y acá nos vemos, la siguiente vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!